buen día gente el día de hoy vamos a estar haciendo una review de éste no es un omnibus sino es un hardcover que sacó ss no argentina ss españa a principios de año recopilando todo lo que tiene que ver con el cuarto mundo pero éste imitando la versión yankee en la versión de DC comics original DC comics publicó dos ediciones en este formato una en realidad 4 una toda en blanco y negro en tepes otra en colores en formato tpb omnibus con tapa blanda y omnibus tapa dura los omnibus son 4 y tienen el mismo formato que éste inclusive el número 1 tiene la misma tapa lo que tiene bueno este omnibus es que tiene todo el arte de kirby recoloreado remasterizado de hecho tiene parte de lo que es el nuevo final contempla lo que es no este volumen sino los siguientes pero parte de lo que tiene el reprint ven acá tenemos una introducción por gran morrison un gran fanático del trabajo del kirby muy lindo este omnibus para tenerlo este omnibus si vendrás una especie de omnibus es hardcover en español lo único que me tira para atrás es el español pero está muy lindo porque el arte está recoloreado se ve muy lindo muy lindo fíjense qué lindo que está el contenido de este omnibus es el siguiente tenemos fíjense jimmy olsen superman spall jimmy olsen después tenemos new gods empieza después de ser mister miracle sigue con el superman spall jimmy olsen sigue como empieza con lo que forever people sigue con new gods y después este sigue así con más o menos en ese orden llegan hasta el número 3 digamos tratando de emular el orden que salieron y que quizá debería leerse en mi opinión por ahí está bueno leer la saga principal y después leerlos las otras historias historias o bueno acá tienen qué lindo que se ve lo de new gods acá se ven muy bien muy bien muy bien la verdad que la calidad de este omnibus vale la pena está carito para lo que es no está caro está menos de mil pesos argentinos pero vale la pena vale la pena vale la pena vale la pena miren estas ilustraciones tiene los diseños de nubats de kirby un epílogo de mark evanier si se acuerdan es el que trabajó en el en el hardcover que mostré de OMAC canny goodness me encanta me encanta la verdad que muy buen tomo yo lo recomiendo este es tapadura es tapadura no tiene las covers sino que tiene directamente la cover del tomo y vale la pena la verdad que que hayan sacado esto es un orgullo absoluto para SC porque estos en inglés están totalmente fuera de fuera de circulación están out of print y conseguirlos sale muy caro no obstante a fin de año a fin de año alrededor de diciembre DC promete o mejor dicho solicitó y promete porque todavía nunca hasta que uno no tenga la mano no pude dar por hecho que DC iba a sacar algo pero promete un omnibus recopilando los cuatro tomos para la próxima review les muestro el número 2 del cuarto mundo que está muy bueno y que salió este mes o el anterior bueno si les gustó el video nos estamos viendo y ya saben suscríbanse suscríbanse para más videos y más reviews para más videos para más videos